Bueno, estamos con el compañero subinspector Oscar Ismael Luna Mayrena. Oscar, estamos intentando entender mejor los diferentes acontecimientos durante el fallido golpe de estado de 2018. ¿Qué fue su experiencia durante ese periodo? Porque entendemos que hubo un incidente ahí donde usted trabajaba en ese momento en Puerto Príncipe. Fueron momentos de tensión, de reconcentración por parte de la orientación de la Jefatura Nacional a raíz de lo que estaba ocurriendo en el país. De paso tuvimos orientación de la Jefatura Departamental, nuestro jefe comisionado mayor, Denis Castro, que días antes, a informaciones que se estaban manejando, nos retiráramos del puesto policial. Ya, de forma operativa por la noche, que fue difícil porque había que pasar unos ríos y nosotros teníamos algunas motocicletas en las que nos movíamos. Hubo una dificultad, pero sí logramos salir. Es decir, días después, un 7 de junio, la información que habían quemado el puesto policial y todos los muebles que dentro manteníamos, todas las condiciones que había. y igualmente una camioneta que estaba ahí, una motocicleta también. También, anterior a lo ocurrido, pues, son gente habitante de ahí. En el caso de Medardo Mairena, Medardo Mairena tiene su domicilio en el Polo de Desarrollo, según se conoce que han sido trabajadores, productores, pero hasta ahí. A cierta verdad, pues, no tenemos mayores detalles de ellos, solo sabemos que sí son habitantes de la montaña. ¿Y por qué piensa usted que se van a ir a atacar a un puesto policial, incluso en el que es donde no hay nadie? Bueno, ahí está la situación. Son situaciones, pues, que a nivel de nosotros, pues, no nos está autorizado hablar y, pues, eso promovió a nivel nacional eso de los tranques y que toda la población de acá tiene conocimiento que es cuestión de generar caos en la población, temor para demostrar autoridad sobre todo y que igualmente demostrarle a la población que también sobre la autoridad máxima que la Policía Nacional tenía dominio. Me imagino que ese es un mensaje claro que estaba enviando estos grupos para intimidar a la población. ¿Y estos grupos, ¿serán que pertenecen a algún movimiento político que tiene diferencias con el gobierno o que quiere...? Sí, lógicamente son adversos. Son adversarios al gobierno, al partido de gobierno y, pues, por ahí viene la situación. Y, entonces, ellos abusaron de los derechos humanos para hacer esas acciones. ¿Puede identificar qué movimiento pertenece a esta gente? Sí, la chica Ramírez es la principal encabezadora con Medaldo Mairena, que son los que estuvieron anteriormente a los tranques haciendo una organización contra lo que era la construcción del canal en Nicaragua. Entonces, ellos le llamaron movimiento campesino. Pero de ahí ya quedó la organización y para el tiempo de esta situación de los tranques, parte de las personas que estaban organizadas tuvieron partícipes directos. ¿Y antes de que ustedes tenían que retirarse de su puesto policial ahí en Puerto Príncipe, ustedes recibieron amenazas, ustedes tenían otro tipo de problema antes? Bueno, directamente no, pero se escuchaban informaciones. Ya nosotros tenemos organizado, la población, teníamos en ese momento contactos en diferentes comunidades los cuales nos facilitaban información de grupos, ¿verdad? De grupos armados, andar ahí en diferentes comunidades y que avanzaban, avanzaban, aproximarse al puesto policial. Según la información, era para eliminar la policía. Igualmente, obtener las armas y utilizarlas para apoyar los tranques. Esa fue la alerta que tuvimos por parte de nuestra jefatura, la cual se adelantó para preservar nuestras vidas, de movilizarlos a la cabecera municipal acá en Nueva Inés. Entonces, nos movimos antes de que a nosotros nos cayeran esas personas. ¿Y por qué tenían que movilizarse de noche a escondidas? Por razón de que ya estaban avanzando los tranques en la vía. Ya no había pasada acá en lo que es el empalme de Zapote, le llamamos aquí, cerca de Nueva Inés. Y más allá estaban avanzando, poniendo tranques para evitar el tráfico de vehículos y de personas. O sea, que el municipio aquí quedó estancado por varios días. Si ustedes no se habían retirado, habrían sido completamente... Quizás hubiese pasado lo mismo que pasó en Morrito, Río San Juan. Esa iba a ser la historia nuestra. En ese periodo de que usted está hablando, el periodo antes de la retirada, su retirada del puesto policial allí, usted se dio cuenta de algunos incidentes en que estos mismos grupos armados, que ellos estaban amenazando o intimidando a la población local. Ustedes en la policía, por ejemplo, recibieron información de los vecinos de la zona que estaban siendo intimidados. ¿Existía esa situación? Habían comentarios de pobladores que decían yo tengo que apoyar, tengo que prestar mi camión porque si no, ellos me dijeron que me tuviera las consecuencias y que ese camión podía agarrar fuego. O sea, había gente que estaba apoyando porque estaba presionada. Y decía, tenés que apoyar económicamente porque si no, tu casa puede agarrar fuego esta noche. Entonces la gente andaba, ya estaba con ellos y a la misma vez nos decía, mire, no hayamos que hacer. En esos momentos no se mencionaban nombres, solo los tranqueros. Solo así. Y usted y sus compañeros de la policía, me imagino que ustedes han vuelto a trabajar en esa zona. Sí. ¿Y cómo es la relación ahora con la población? ¿Hay hostilidad hacia ustedes de parte de la población o se relacionan de una manera normal, amable? Al inicio, sí, había como un rechazo, como un señalamiento hacia la policía porque por la misma desinformación y todo, culpaban que el gobierno, que la policía, asesina, que el gobierno asesina y todas esas cosas. y algunos encabezadores hacían caminatas por todo el vuelo en vehículo. Ahí en Puerto. Sí, en Puerto Príncipe. Pero en actualidad nosotros hemos ido poco a poco acercándonos nuevamente. Lógicamente ya no es la misma atención, ya no es la misma empatía que había con la población. con alguna parte, pero sí, ya la gente, pues, algunas ya están participando, incluyéndose, pero no son todas las personas. Entonces, ¿usted siente que todavía hay una tensión en la zona o no? Todos los que había líderes, políticos que había del partido de gobierno tuvieron que salir de esa comunidad. En la actualidad no habitan ahí en ese mismo lugar porque también había amenazas para ellos. Entonces ellos, anticipados, unos se fueron para acá, otros habitan acá en Aineas y otros han vendido. pero le pido explicarme de nuevo por qué salieron esa gente sandinista de la zona donde vivían. la razón era, creo que, la misma por la que salimos nosotros. Se tenían informaciones con colaboradores de otras comunidades cercanas a Puerto Príncipe de esos grupos armados y que hacían sus expresiones que iban a eliminar todo el que fuera sandinista y que también iban a asesinar a la policía. Esa era la información que se manipulaba en el lugar y que también andaban buscando todo el que fuera sandinista. En otras palabras, había como un tipo de asedio, de seguimiento y lo cual lo atemorizó salir, lo obligó a salir por seguridad.